Estos videos y estas denuncias a la vez de imprudencias, porque muchas veces no sabemos realmente si sucedió en Guatemala, pero esto queda como un ejemplo de lo que no se debe de hacer. No se sabe exactamente si este video fue en Guatemala, tanto en la ciudad capital o en alguna ruta del país o en algún departamento, pero lo que sí se logra observar es que la imprudencia es clara. Vea, el piloto de la motocicleta va a una velocidad excesiva, lleva una colchoneta y encima de ella a otra persona, pues aparentemente sí va con casco, pero la manera en la que se conduce es totalmente peligroso. Si lleva algunos lazos o algunas pintas, obviamente eso no va a prevenir una tragedia, para nada. Al contrario, en cualquier momento puede caer con todo y colchoneta, con todo, sin motociclista y provocar una tragedia. Total. Vea, esto lo hacen las personas, porque muchas veces no dimensionan el peligro o el riesgo. No se sabe si es dentro del país, o es en algún país centroamericano, o es en México, o es en Sudamérica. No lo sabemos. Pero lo que queremos hacer es conciencia a lo que no se debe de replicar. Es decir, muchas cosas. Hoy en día, lamentablemente, hay tantos retos virales y tantos videos que se suben a las redes sociales por tener un like, un me gusta o un compartir. Pero lamentablemente, no dimensionamos que hay personas que lo pueden observar y lo tratarán de imitar. Muchas de ellas desconocerán los riesgos y peligros. Vea, ¿en qué momento este muchacho no cae? Lleva casco, sí, pero no lleva ninguna medida de seguridad más. Y va arriesgando su vida totalmente. Va agarrado de la colchoneta que puede resbalar en cualquier momento. Y un vehículo puede pasar arrollándolo o simplemente en la caída puede morir. Hacemos conciencia con estos videos. Aclaramos. No sabemos. Si es en Guatemala o en cualquier parte del mundo.